¿Sabías que los primeros astronautas no tenían sanitarios? El primer astronauta estadounidense y el segundo hombre en el espacio, Alan Shepard, se encontró en una situación muy, muy incómoda. Se suponía que su vuelo solo duraría 15 minutos, así que los ingenieros no instalaron ningún inodoro dentro de la nave espacial. Shepard ocupó su asiento en la nave aproximadamente una hora antes del lanzamiento programado, pero debido a las condiciones climáticas y problemas técnicos, el lanzamiento del cohete se retrasó dos horas. Alan Shepard estuvo acostado boca arriba en la nave espacial todo este tiempo. En un momento sintió la necesidad de ir al baño. Lo informó al control de tierra, pero si Alan Shepard salía del cohete, el lanzamiento se retrasaría indefinidamente. Así que el control de tierra decidió no dejarlo salir. La única opción para él era tratar de aguantar. Al final, él tomó la decisión de hacerlo dentro del traje. Menos mal que su traje espacial y la ropa de abajo estaban hechos de algodón que es bastante absorbente y absorbía todo el líquido. Así que Alan Shepard completó todo el vuelo cómodamente y relativamente seco. Aunque evidentemente tuvo que apagar los sensores de su traje porque, si estos se mojaban, podrían causar un cortocircuito. Pero el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, logró resolver el mismo problema antes de que se lanzara el cohete. Cuando lo transportaban al cohete en autobús, un par de minutos antes de que llegaran al cohete, pidió una parada e hizo sus necesidades. Así, Yuri Gagarin realizó cómodamente su vuelo de casi dos horas. Así que recuerda, siempre pásate por el baño antes de ir a un viaje largo. Más tarde, la NASA se ocupó de la llamada de la naturaleza de los astronautas utilizando el siguiente dispositivo, ya que enviaban personas al espacio en misiones más extensas. Consistía en un cilindro que tenía que ponerse el astronauta. Los astronautas colocaban este sistema de correas cerca de sus cinturas. Este cilindro estaba conectado a una bolsa que recogía todos los residuos. Ese fue el primer inodoro de la NASA. Cómodo y barato. La NASA también intentó experimentar con las dietas de los astronautas. Todo se trataba de una ralentización del proceso digestivo y prolongar el tiempo entre comer alimentos o beber agua y producir desechos. Uno de los astronautas, John Glenn, probó este método. Su vuelo alrededor de la Tierra duró unas cinco horas. Una dieta especial y medicamentos permitieron al astronauta evitar la llamada de la naturaleza durante un tiempo relativamente largo. Hizo su trabajo justo antes de volver a entrar en la atmósfera. Cuando los científicos analizaron sus desechos, descubrieron que su volumen era un 35% más de lo que la vejiga de una persona promedio podría contener a su máxima capacidad. Pero el astronauta no tenía quejas sobre su condición y dijo que el vuelo había sido cómodo. Ahora bien, sabemos que cuando los astronautas pasan tiempo dentro de la estación o nave espacial y en el espacio exterior, a veces usan sus trajes espaciales hasta por nueve horas seguidas. Esto significa que usar el excusado normal a bordo no es realmente una opción. La solución a este problema es bastante simple. Pañales. Son más avanzados que los que se venden en la Tierra. Por supuesto, con un absorbente especial cosido en la tela. Puede mantener seco el cuerpo de un astronauta durante mucho tiempo. Como ya saben, soy profesor de secundaria. Si ustedes fueran mis alumnos a una excursión escolar a la Estación Espacial Internacional, la primera pregunta que me harían probablemente sería Tom, ¿dónde está el baño? Bueno, por supuesto, también estarían muy emocionados de aprender sobre el cosmos, pero resulta que usar un inodoro en gravedad cero puede ser muy desafiante para el cual uno seguramente no está preparado. Si tomas una manguera en tu patio trasero y comienzas a regar las flores, el agua sale en una corriente sólida. La gravedad la captura y cae a donde apuntas. Y en el espacio, como saben, casi no hay gravedad. Entonces el agua que sale de la manguera se va volando en la misma dirección. Y si tienes que dar en un blanco preciso, es aún más difícil. La corriente puede romperse en gotitas. Comenzarán a rebotar en las paredes, bajando y volando hacia arriba. Entonces, si tratas de usar un excusado terrestre en el espacio, estarías rodeado por gotas voladoras. La solución a este problema es crear una fuerza que atraiga a los desechos. Si no es la gravedad, entonces el vacío. Como el que tenemos en los baños de los aviones. Después de presionar el botón de descarga allí, siempre escuchas un zumbido. Ese es un ventilador que comienza a bombear el aire fuera del tanque de desechos. Cuando la presión es lo suficientemente baja, se abre el orificio en el desagüe y todos los desechos bajan instantáneamente. Y así funciona el inodoro de la Estación Espacial Internacional, donde hay que crear ese vacío desde el principio. De esta manera, el agua de la manguera formará un chorro, no por gravedad, sino por el aire que un ventilador empuja hacia adentro. Ah, y los inodoros regulares no sirven. También, si necesitas ir al baño en la EEI, debes tomar una manguera y abrir el inodoro con un botón. El ventilador interior comenzará a girar aspirando el aire. Harás tus asuntos esencialmente en una aspiradora. Hay un extremo de manguera único en forma de embudo para que tanto hombres como mujeres puedan usar el excusado. Una corriente de aire de succión recoge todas las gotas y las dirige hacia el tanque. Luego, viene todo el sistema de limpieza de residuos con muchos filtros y productos químicos. También hay un tanque de ácido poderoso. Está ahí para disolver cualquier formación sólida en los desechos. De lo contrario, pueden obstruir los filtros y las válvulas del complejo sistema y provocar una avería. Un inodoro con fugas es algo muy desagradable cuando estás encerrado en un espacio reducido sin gravedad. Ese ácido puede disolver fácilmente incluso algunos metales. Es por eso que los materiales de los inodoros espaciales están hechos de aleaciones especiales de titanio súper resistentes y muy costosas. Después de ser limpiados, los desechos se convierten en agua potable. Significa que con el tiempo volverás a convertirlo en residuos y el ciclo se repetirá una y otra vez. No te preocupes, el sistema de purificación funciona excepcionalmente bien. Así que no habrá ningún problema. Además, tu café no sabrá peor. Las cosas son un poco más complicadas si corres al inodoro para hacer del 2. Entonces, al igual que en la tierra, primero tendrás que levantar la tapa del inodoro. En este punto se enciende el mismo ventilador que en el caso anterior. Ya debería estar funcionando para evitar malos olores. Luego ayudaría si te sentaras en el excusado. Aquí hay otro desafío. Es difícil hacerlo en gravedad cero. Así que hay correas para tus pies y asas para sujetarte. El ventilador hace su trabajo y tus desechos van al depósito de residuos. El papel y los pañuelos también van allí. Luego, cada porción de desechos sólidos se coloca en una bolsa y se sella. Y luego, el sistema envía estas bolsas de basura a un recipiente especial. Estos botes se almacenan en la EEI hasta que llega la nave espacial de carga. Los astronautas reciben suministros, alimentos, agua y equipo científico. Luego cargan la nave espacial de carga con botes de desechos humanos y otros desechos. Después de eso, se desacopla y se prepara para regresar a la Tierra. Pero dado que las naves espaciales de carga se queman por completo debido a la fricción contra el aire en la atmósfera superior, todos los desechos se eliminan antes de llegar a la superficie del planeta. Y otra opción que tienen los astronautas es arrojar esos botes con desechos directamente al espacio abierto. La gravedad de la Tierra finalmente atrae a los contenedores y también se quemarán en la atmósfera. Actualmente, la NASA está desarrollando un sistema que podría reciclar los desechos sólidos y convertirlos en agua. Después de todo, el agua es un recurso precioso en la Estación Espacial Internacional. Entonces, este inodoro espacial, que es una pequeña cosa del tamaño de un scooter, cuesta cerca de 23 millones de dólares. Eso incluye la fabricación y una docena de años de desarrollo, pero este precio no incluye su envío a la EEI. Por ese dinero, podrías comprar un Bugatti Veyron, el auto más caro del mundo, o algo similar. O un jet privado, por ejemplo. O puedes convertirte en dueño de una isla. De hecho, puedes comprar varias de ellas. Pero bueno, volvamos al espacio. El viaje comienza en la plataforma de lanzamiento. Se ensambla el cohete que luego entregará la carga a la EEI. E encendido. Los motores de los cohetes se encienden. Queman cientos de kilos de combustible cada segundo. El cohete sube y cuando todo el combustible se quema, la primera etapa del cohete se desacopla. Regresa a la tierra y hace un aterrizaje suave. El iniciador se puede volver a utilizar después de repostar. Una vez que se desacopla el propulsor, la segunda etapa del cohete enciende los motores. Se quema más combustible para que el cohete pueda alcanzar la altitud de la EEI de unos 400 kilómetros sobre el nivel del mar. Una vez en órbita, la nave espacial de carga se acopla a la EEI y listo. Se entrega al inodoro espacial. Pero lanzar un cohete propulsor como el Falcon 9 cuesta cerca de 50 millones de dólares. Y también planeamos enviar personas a Marte. El viaje durará unos 7 meses, por lo que quizá deberíamos crear un sanitario cómodo para los astronautas. El diseño de los excusados de 23 millones de dólares seguramente mejorará. Esperemos que los ingenieros lo hagan más pequeño y más liviano para que de esa manera utilice menos espacio y ahorre más combustible. Gracias por mirarnos hoy, queridos amigos. Y recuerden, vamos a aprender algo nuevo cada día juntos aquí en Genia. Cientos de naves espaciales diplomáticas despegan de la Tierra y se dirigen al espacio. Cuando llegan a su destino se encuentran con cientos de naves alienígenas. Este es el primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre. La gente logró detectarlos no hace mucho tiempo en un sistema estelar muy cerca de nuestra casa. Es Próxima Centauri. Esta estrella enana roja es la más cercana a nuestro sistema solar. Es siete veces más pequeña que nuestro Sol, lo que la hace solo un 50% más grande que Júpiter. Próxima Centauri también es ocho veces más ligera que el Sol. Este sistema estelar está a 4,2 años luz de distancia. Ese es el tiempo que tarda un fotón de luz en viajar desde esta estrella a la Tierra. En comparación, solo se necesitan ocho minutos para que la luz solar llegue a nuestro planeta. Si decidieras viajar a Próxima Centauri, te llevaría unos 73,000 años volar ahí en un cohete convencional. Eso es más de lo que nuestra civilización inteligente ha existido. Pero no es la estrella en sí lo que nos interesa. Es el planeta que la orbita. Es el Próxima Centauri B. Es un 17% más grande que la Tierra y aproximadamente un 10% más pesado. Orbita su estrella a una distancia de 7,3 millones de kilómetros. En comparación, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Eso es 20 veces más. Pero la estrella anfitriona Próxima Centauri es una enana roja. No emite tanta luz y calor como nuestro Sol, así que el planeta Próxima Centauri B está justo en la zona habitable de la estrella. Está ubicado a una distancia tan perfecta de su estrella madre que el planeta no se calienta demasiado ni se convierte en un bloque de hielo. En otras palabras, la temperatura ahí hace posible que el agua exista en estado líquido. Esto significa que Próxima Centauri B podría albergar vida. Pero más observaciones del planeta lo hacen dudoso. La estrella anfitriona es muy inestable. Su brillo cambia con demasiada frecuencia. En 2017, los astrónomos presenciaron un destello catastrófico. La estrella aumentó su brillo mil veces durante 10 segundos. Antes de eso, hubo otro destello más débil. El planeta recibió una enorme cantidad de radiación. Si hubiera habido vida ahí, esa llamarada la habría borrado por completo. En general, Próxima Centauri B recibe unas 400 veces más rayos X que la Tierra. Los organismos vivos complejos no pueden vivir en tales condiciones. Los científicos dicen que incluso si hubiera una atmósfera y un océano en Próxima Centauri B, esta radiación constante simplemente los borraría del planeta. Próxima Centauri B está tan cerca de su estrella anfitriona que está gravitacionalmente fijada a ella. Esto significa que el planeta siempre está girado hacia la estrella de un solo lado, al igual que la luna hacia la Tierra. Eso significa que solo un lado del planeta recibe esta terrible cantidad de radiación. Y algunos expertos especulan que una civilización inteligente podría vivir en el lado oscuro del planeta. Y podría ser esta civilización la que nos envió la extraña señal que los astrónomos captaron en 2019. Los científicos lo describieron como, cito, una llamarada óptica brillante y de larga duración acompañada de una serie de ráfagas de radio intensas y coherentes. Esta señal de radio fue observada durante 30 días por uno de los radiotelescopios de la Tierra. Los científicos pensaron que la señal era artificial y podría haber sido enviada por una civilización extraterrestre. Presumiblemente, la señal vino de próximas en Tauri B, o una de las lunas que podrían estar en ese sistema estelar. Pero más observaciones no lograron detectar la señal. Ahora, la teoría principal afirma que esta señal de radio es solo algún tipo de interferencia de alguna tecnología en la Tierra. Pero, ¿y si realmente fue enviada por una civilización que vive en el lado oscuro de próximas en Tauri B? Bueno, pronto lo sabremos con certeza. La gente está lanzando un nuevo telescopio al espacio. Es el telescopio espacial James Webb. Está programado para ser lanzado a fines de 2021. Un cohete propulsor despegará de la Tierra y alcanzará la órbita. Luego, enviará el telescopio a un punto específico entre nuestro planeta y el Sol, donde sus fuerzas gravitacionales son aproximadamente iguales. Además, no hay contaminación lumínica en el espacio, a diferencia de la superficie de la Tierra. Tampoco hay nubes u otras condiciones climáticas que puedan interferir con el telescopio. El telescopio espacial James Webb reemplazará al telescopio Hubble, que ha estado operando en el espacio desde 1990. El nuevo cuesta 9,8 mil millones de dólares y he aquí por qué. Utilizará un espejo tan ancho como un ring de boxeo. Esto permitirá que el telescopio vea muy lejos en el espacio. De hecho, hasta ahora, la luz de algunos eventos que suceden ahí aún no ha llegado a la Tierra. Esto significa que, literalmente, podremos mirar atrás en el tiempo. El telescopio espacial James Webb verá el universo casi inmediatamente después del Big Bang. Veremos cómo nacieron las primeras estrellas y galaxias y cómo el universo se convirtió en lo que observamos hoy. Pero también este telescopio se puede utilizar para examinar próximas en Tauri B. Los astrónomos buscarán luz artificial ahí, como las luces LED que tenemos en la Tierra. Si Próxima Centauri B realmente alberga vida en su lado oscuro, entonces los lugareños deben haber aprendido a transferir calor y luz desde el lado diurno del planeta. Y tendrían que usar luz artificial para mantener la vida de su lado. El telescopio espacial James Webb es lo suficientemente poderoso como para distinguir las ondas de luz emitidas por una estrella de las que podría crear alguien en el lado oscuro del planeta. Y si detectamos algo de luz artificial tendremos la primera confirmación de que podría existir una civilización inteligente fuera de nuestro sistema solar. Pero siempre hay margen de error en los cálculos y la interpretación de los datos. La única forma de establecer la verdad de una vez por todas es enviar una sonda espacial a Próxima Centauri. Entonces podremos obtener imágenes reales del planeta. El problema principal es la distancia. Aunque Próxima Centauri es la más cercana al sistema estelar de la Tierra todavía se necesitan decenas de miles de años para llegar ahí. Después de todo la sonda espacial Voyager 1 necesitó unos 44 años solo para dejar el sistema solar y eso es solo un pequeño paso en comparación con la distancia real a la estrella más cercana. Por tanto necesitamos otros métodos de viaje y tienen que ser mucho más rápidos. Algunos científicos quieren enviar microondas a Próxima Centauri B. No pesarán más que una aguja de coser. Un vehículo de lanzamiento desplegará alrededor de mil de estas sondas en órbita. Luego desplegarán una vela espacial. Es un material ultraligero que utilizará el poder de la luz para crear empuje. Cuando la vela esté desplegada enfocaremos un poderoso rayo láser sobre ella. Esto acelerará las sondas a aproximadamente un 20% de la velocidad de la luz. Este será un récord de velocidad absoluto según nuestros estándares. Sin embargo estas sondas tardarán unos 21 años en llegar a su destino y tendremos que esperar unos 4 años más solo para recibir la primera señal de ellas. El sistema estelar próxima Centauri no es el único mundo potencial para albergar vida y una de las tareas del telescopio espacial James Webb es buscar otros mundos. Los poderosos instrumentos del telescopio le permitirán encontrar planetas relativamente fríos con temperaturas cercanas a las de la Tierra. Podremos estudiar en detalle alrededor de dos docenas de sistemas estelares cercanos y podremos detectar no solo los planetas en sí sino también sus lunas. Los científicos esperan un auge en el descubrimiento de exoplanetas. Desde el inicio del funcionamiento del telescopio en 2022 constantemente detectaremos nuevos mundos y aprenderemos más sobre los ya descubiertos. El telescopio espacial James Webb también nos permitirá estudiar mejor nuestro propio sistema solar, la luna de Júpiter Europa, por ejemplo. Los científicos creen que podría haber agua ahí aunque Europa parece un bloque de hielo. La interacción gravitacional de la luna con Júpiter calienta su núcleo. Eso probablemente hace que el hielo debajo de la superficie se derrita. Entonces, es probable que haya un océano debajo de la corteza de hielo. Podrían existir condiciones similares en Encélado, la luna de Saturno. Esta luna es geológicamente activa. Hay géiseres que brotan de las grietas de la superficie de la luna. Los instrumentos infrarrojos del telescopio espacial James Webb podrán explorar Europa y Encélado en busca de biofirmas. Son los rastros de la actividad vital de organismos vivos o bacterias. Este telescopio está programado para funcionar durante unos 6 años, pero en el futuro lanzaremos uno aún más grande. Se llama LUVOIR, que significa topógrafo infrarrojo óptico UV grande. Su espejo será el doble del tamaño del telescopio espacial James Webb y casi 7 veces el tamaño del Hubble. El lanzamiento del telescopio está programado para 2039. Lo pondremos en órbita con la ayuda de un cohete superpesado. Luego tendremos que llevar el telescopio a su destino a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y luego comenzará sus observaciones. Podríamos aprender a viajar más rápido que la velocidad de la luz en ese momento. Después, si encontramos un planeta potencialmente habitable con la ayuda del telescopio, podemos enviar una sonda espacial o incluso un equipo de exploradores ahí. En este caso, una reunión diplomática con una civilización extraterrestre podría convertirse en una realidad. El 20 de agosto de 1977 despegó de la Tierra la misión espacial más ambicioso. El objetivo principal de la Voyager 2 era estudiar de cerca el sistema solar exterior. Se hizo posible debido a una rara alineación de planetas. Se suponía que la Voyager 2 estudiaría todos los gigantes gaseosos del sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los astrónomos también esperaban que pudiera encontrar y explorar el borde del sistema solar. Dado que la Voyager 2 fue construida para viajes interestelares, la sonda estaba equipada con una antena grande de 4 metros de ancho. Permitió que la nave espacial enviara los datos recopilados a la Tierra. Durante su viaje, la sonda espacial descubrió una decimocuarta luna de Júpiter. La Voyager 2 fue la única nave espacial que estudió de cerca los cuatro planetas gigantes. Fue el primer objeto creado por humanos que pasó volando por Urano, donde encontró dos nuevos anillos y diez nuevas lunas. La Voyager 2 también pasó por Neptuno y notó su gran mancha oscura. Es una tormenta giratoria colosal en el hemisferio sur del planeta. La tormenta es del tamaño de la Tierra y se mueve a una velocidad de 2.400 kilómetros por hora. Estos vientos son los más fuertes jamás registrados en cualquier planeta del Sistema Solar. En la historia de la exploración espacial, solo cinco naves espaciales han logrado abandonar la atracción gravitacional del Sistema Solar. Esas fueron Pioneer 10 y 11, Voyager 1 y 2 y New Horizons. La gente lanza miles de objetos al espacio. Estos objetos superan fácilmente la gravedad de la Tierra, pero el Sol es unas 300.000 veces más masivo que nuestro planeta. Es por eso que su atracción gravitacional es mucho más difícil de combatir. Aún más impresionante, la Voyager 2 es el segundo objeto creado por humanos en la historia que alcanza el espacio interestelar después de pasar por la heliósfera. Esa es una burbuja de campos magnéticos y partículas producidas por el Sol y que protegen el Sistema Solar. Dos años después de su lanzamiento, la Voyager 2 comenzó a transmitir las primeras imágenes de Júpiter. La sonda espacial proporcionó a los científicos información muy útil sobre Io y Europa, dos de las lunas más grandes de ese planeta. Luego, la misión espacial pasó por el propio gigante gaseoso. La distancia entre la nave espacial y el planeta era de alrededor de 644.000 kilómetros. Fue entonces cuando la sonda notó algunos cambios en la forma y el color de la gran mancha roja. Es un enorme sistema de tormentas de larga duración como un huracán en la Tierra, pero mucho, mucho más grande. Dos años después, la Voyager 2 llegó a Saturno. Descubrió radios y torceduras en algunos de los anillos del planeta. Mientras la nave espacial volaba detrás y más allá del gigante gaseoso, pasó a través del plano de los anillos de Saturno. En ese momento, la velocidad de la Voyager era de cerca de 13 kilómetros por segundo. Durante varios minutos, la sonda fue golpeada por miles de granos de polvo del tamaño de una micra. Esto cambió la dirección de la sonda y sus jets de control tuvieron que disparar muchas veces para estabilizar el vehículo. Después de que la Voyager 2 explorara Urano y Neptuno, salió del sistema solar. Sus instrumentos se pusieron a baja potencia para ahorrar energía. En agosto de 2007, la nave pasó el frente de choque de terminación. Es donde se marca el límite exterior de la influencia del Sol. Aquí, el viento solar se ralentiza. En el verano de 2013, la sonda alcanzó el espacio interestelar. Ahora bien, cuando se trata de enviar y recibir señales en el espacio, hay tres factores que debes tener en cuenta. Distancia, potencia y tiempo. Cuanto más lejos está una nave espacial, más lejos tiene que viajar una señal antes de llegar a ella y más tiempo tarda esta señal en alcanzar a la nave espacial. Y cuando finalmente llega allí, es extremadamente débil. Otro problema es que una vez que se lanza la nave, no se puede actualizar. Está literalmente atascada con la tecnología con la que fue equipada. Además, naves espaciales como la Voyager 2 funcionan con combustible radiactivo. Cuando un material especial se desintegra radiactivamente, libera calor que se convierte en electricidad. Desafortunadamente, cuanto más material se desintegra, menos potencia tiene la nave para recibir y transmitir señales de radio. A pesar de este problema, no hemos perdido la conexión con las Voyager 1 y 2. Eso se debe a que aparecen tecnologías nuevas y más poderosas en la Tierra. Las señales que las personas envían pueden llegar mucho más lejos que antes. Es por eso que fue posible mantenerse en contacto con la Voyager 2 que ingresó al espacio interestelar en 2018 y ya se ha alejado casi 19 mil millones de kilómetros de la Tierra. Pero en marzo de 2020, el equipo principal que permitía a los científicos intercambiar señales con la nave espacial se apagó. Después de que se detuviera la comunicación con la nave espacial, la NASA pasó alrededor de 11 meses actualizando su red de espacio profundo e instalando nuevo hardware. El DSN es un conjunto internacional de enormes antenas de radio que ayudan a los astrónomos en la Tierra a comunicarse con misiones interplanetarias. Estas antenas se encuentran en California, Madrid y Canberra. La que se usa para mantenerse en contacto con la Voyager 2 es un plato de 70 metros de ancho en Canberra. Este es el único equipo que puede enviar comandos que pueden llegar a la sonda. Esta antena, conocida como DSS-43, comenzó a funcionar en 1972, cinco años antes del lanzamiento de la Voyager 2 y la Voyager 1. En ese momento tenía solo 64 metros de ancho. Desde entonces el plato ha recibido muchas reparaciones y actualizaciones, pero estos 11 meses fueron los más largos que la antena estuvo desconectada. En octubre de 2020 la antena finalmente estuvo lista para una prueba después de todas las actualizaciones y reparaciones. Los operadores de la misión enviaron un conjunto de comandos a la Voyager 2 y después de muchos meses de silencio de radio, la nave espacial devolvió la señal. La sonda confirmó que había escuchado la llamada. Después de eso, la nave ejecutó los comandos. Mientras el plato estaba fuera de línea, los operadores de la misión podían recibir datos científicos y actualizaciones de salud de la Voyager 2. Los astrónomos seguían obteniendo datos del espacio interestelar, la región fuera de la heliósfera del Sol, pero no pudieron enviar ningún comando a la sonda ya que se había alejado demasiado de la Tierra. La antena mejorada recibió dos nuevos transmisores de radio y se hizo justo a tiempo. Uno de los transmisores que se usó para comunicarse con la Voyager 2 no había sido reemplazado en casi 50 años. La antena también recibió nuevos equipos de refrigeración y calefacción y otros componentes electrónicos necesarios para soportar los transmisores avanzados. Una cosa curiosa de la red de espacio profundo es que sus antenas de radio están posicionadas de forma muy precisa. Están espaciadas por igual en todo el mundo. De esta manera, casi cualquier nave espacial puede permanecer en contacto con al menos una instalación en todo momento. Pero la Voyager 2 es una excepción. En 1989 hizo un sobrevuelo cercano de Tritón, la luna de Neptuno. Fue el único encuentro cercano que la gente tuvo con el octavo planeta del sistema solar y su luna. Por cierto, Tritón es el objeto más grande conocido que se cree que nació en el cinturón de Kuiper. Es un anillo en forma de rosquilla alrededor del sol lleno de objetos helados. La Voyager 2 descubrió el sistema de anillos de Neptuno y sus diminutas lunas interiores. La sonda también reunió mucha información asombrosa sobre Tritón. Por ejemplo, quedó claro que dicha luna está cubierta de criovolcanes. En lugar de arrojar roca fundida, estos volcanes escupen hielo que consiste en agua, amoníaco y metano. Cuando la nave espacial New Horizons sobrevoló Plutón más de 25 años después, descubrió el mismo fenómeno en el planeta Enano. De todos modos, para hacer este desvío, la Voyager 2 tuvo que viajar sobre el polo norte del gigante gaseoso. Pero esto cambió la trayectoria de la sonda, desviándola hacia el sur en relación con los planos de los planetas. Desde entonces, la Voyager 2 se ha movido en esta dirección y ahora la nave espacial está tan lejos que está fuera del alcance de las antenas de radio del hemisferio norte, las de Madrid y California. Esto hace que DSS-43, que se encuentra en el hemisferio sur, sea la única antena lo suficientemente potente y que transmite la frecuencia correcta para enviar comandos a la Voyager 2. Y la Voyager 1, la gemela de viaje más rápida de la sonda, no cambió su trayectoria. Después de pasar por Saturno, tomó un camino diferente. Es por eso que ahora puede comunicarse fácilmente con las dos instalaciones en el hemisferio norte. La actualización por la que ha pasado el complejo de comunicación del espacio profundo de Canberra también puede beneficiar a otras misiones espaciales. Por ejemplo, el rover Mars Perseverance que aterrizó en el planeta rojo el 18 de febrero de 2021. Esta antena también será crucial para explorar otros planetas y la Luna.